¡Aplausos! 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 No entiendo que haya vidas maltratadas por cualquiera y no puedan decidir No entiendo el interés de separar nuestras ideas y que nos mientan por mentir Quiero escuchar tu palpitar y descubrir un nuevo porvenir por ti y por mí Me ahogo en la maldad, desnudo un sentimiento y abro mi corazón ante esta vida Amar es lo que quiero, no, no, me ahoga esta maldad Sinceramente es lo que quiero, no, me aprieto con la ternura la vida Amar es el remedio Me ahogo en la verdad, desnudo un sentimiento y abro mi corazón ante esta vida Amar es el remedio Me ahogo en la maldad, desnudo un sentimiento y abro mi corazón ante esta vida Amar es lo que quiero, no, 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 me ahoga esta verdad Me ahogo en la maldad, desnudo un sentimiento y abro mi corazón ante esta vida Si sientes lo que siento y abro mi corazón ante la herida Amar es el remedio Te perdas la presión del egoísmo De veras no es vivir Me ahogo en la maldad, desnudo un sentimiento y abro mi corazón ante esta vida